Buenos días, feliz lunes a todos, pues arranquemos porque qué fin de semana, ayer por la tarde, bueno por la tarde noche, desde la mañana empezaron a hablar de UBS, el banco suizo, comprando Credit Suisse y esa es pues la noticia con la que arranca la semana, lo hacen según esto para evitar una crisis bancaria, pero todos los bonos de Credit Suisse están en alto riesgo, al final el día de hoy ya ni siquiera van a cotizar sus acciones para evitar un frenesí y el caos, entonces ya ni siquiera van a cotizar, lo siento mucho para todos ustedes que estamos en el portafolio porque habíamos apostado que Credit Suisse lo iban a salvar, el banco suizo ya había dicho, o sea el banco nacional suizo ya les había dado una línea de crédito de 53 mil millones de dólares y al final prefirieron venderse a UBS y el banco nacional suizo les va a dar 100 mil millones de dólares como línea de crédito para aguantar todas esas malas deudas y hacer los swaps de esos bonos tóxicos que tiene Credit Suisse al final del día, pues está fuera de nuestras manos, la especulación sobre Credit Suisse al final no salió mal, pero pues ni hablar, es lo que pasa, pero es increíble pensar que un banco que tiene 166 años de historia pueda colapsar por malas decisiones en los últimos dos años, eso nos enseña que en ninguna institución está a salvo y que realmente los líderes de cada una de estas instituciones tienen que hacer las cosas bien porque claramente tomando malas decisiones, escándalos y demás, o sea los llevan a este momento. y si como les digo hoy no va a estar ni siquiera cotizando Credit Suisse si, ni siquiera está moviéndose y bueno, pues si, en el pre-market están al parecer si están cotizando entonces y si están cotizando en cuanto abra el mercado vamos a tener que vender porque simplemente, o sea lo que están ofreciendo de 2 dólares es 27 centavos, ahorita está a 90 centavos en el pre-mercado 55% abajo de donde estaba, pero pues es mejor que donde estaba hacía unos días, no, o sea ni hablar, es mejor que 27 centavos no, Credit Suisse no será nacional, será parte de UBS, el otro banco suizo lo que pasó fue básicamente el cambio pues no sé cuál fue el cambio de postura o que los forzó a venderse a UBS en vez de simplemente tomar el dinero del banco nacional suizo que ya les había ofrecido esos 53 mil millones de dólares honestamente no sé qué fue exactamente lo que pasó pero, pues bueno el resto de los mercados van a la alza claramente porque pues la Reserva Federal está enfocada en hacer un rescate en los bancos sea lo que sea en todos los bancos o sea exactamente hay justamente como nos está diciendo aquí que hay el FED el Banco de Inglaterra el Banco de Canadá el Banco Central de Estados Unidos y de varios otros países están acordando en una acción coordinada para aumentar la liquidez a través de líneas permanentes de intercambio de liquidez y ¿qué significa esto? son las los intercambios de liquidez que van a estar haciendo es el uno a uno de los malos bonos entonces tienes bonos tóxicos o bonos de soberanos que tienen tasa cero pero la tasa ahorita está en casi 5 y estás perdiendo dinero si los vendes para aumentar liquidez y más bien proveer liquidez a los bancos los bancos centrales les dicen pues yo tomo esos bonos dólar por dólar te doy el dinero y eso es como un préstamo hasta que madure este bono y entonces elimino el préstamo porque ya soy tenedor de ese bono básicamente entonces son bonos sin tasa de interés es simplemente QE es quantitative easing pero sin llamarle eso pero ya ves los la balanza de los bonos de la reserva federal está tremendamente arriba simplemente porque están haciendo esto un momento en un momento habla Legard comentando igualmente sobre los tasos de interés pues si digo la semana pasada la subieron 50 puntos o sea yo espero que la vayan a subir el miércoles la reserva federal anuncia su sus acciones y vamos a ver que pasa pero pues a ver a ver que dicen donde podemos verte reaccionando a la Fed ah si voy a estar participando en el live de Deluxe en su canal de YouTube entonces si van al canal de YouTube Deluxe ahí vamos a estar reaccionando al Fed directamente a lo que dicen y demás si Bitcoin sigue con una alza tremenda la gente está asustada y es al fin del día un refugio de de Fiat es el único activo básicamente a pesar del oro que está viendo ese refugio en Fiat tan fuerte entonces vamos a ver donde está Credit Suisse y pues si the market is closed ok entendido abren dos minutos pero bueno si está está un poco interesante lo que va a tener que pasar con Credit Suisse o sea se me hizo muy raro porque ya los habían rescatado o sea no sé que habrá pasado de cuando lo rescataron al domingo en la mañana que fue cuando anunciaron que se vendían a UBS o sea que tan que tan grande era ese hoyo o sea que 53 mil millones de dólares no era suficiente para salvarlos o sea no quien sabe es increíble a que hora van a pasar vas a pasar el canal del box el miércoles creo que es a las 2 pm hora del este o sea hora de Nueva York a la hora a la que anuncia yo me imagino que arrancaremos media hora antes o algo así para esperar a hablar de nuestras predicciones y luego llegar ahí pero o sea ya les aviso pues si puede ser que o sea es es una posición posible lo que nos dice CryptoEck que la cantidad no sea suficiente y por eso es mejor vender o sea si 53 mil millones de dólares no son suficientes para cubrir el hoyo tan grande que tenía Credit Suisse entonces estaban en muy 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 serios problemas o sea eso es básicamente lo que pues lo que tenemos que ver pero imagínense todos esos socios que fondearon Credit Suisse hace poco o sea el banco de Saudi Arabia los mismos jeques o sea que les dieron cientos de millones de dólares para inyectar liquidez y ayudar al banco y ahora ese dinero vale una octava parte de lo que es o sea en eso se vendieron a a Suisse pero bueno abrió el mercado vamos a vender nuestras acciones de UBS no nos dejan perfecto increíble ok bueno ya me dejaron a ver si si se vende o no ok listo señores ni modo tuvimos que vender Credit Suisse a lo que nos den que es 93 centavos que es cuatro veces más de a lo que accedieron a venderse con Credit Suisse a a UBS pues muy bien lo tomo y pues si se dieron a 93 centavos ni modo señores se va a ir todo el carajo verdad Diego no se o sea esto o sea al final del día UBS absorbiendo Credit Suisse pues genera estabilidad para todos los cuentavientes toda la gente que tenía líneas de crédito y demás con ellos o sea al final ya son parte de UBS que al final del día parece ser un banco más estable más sobrio con menos malas decisiones menos escándalos pero pues vamos a ver o sea si Credit Suisse está adquiriendo toda esa mala deuda que va a pasar con eso no sabemos si ya se pudo vender aquí también en SoFi vendimos todo lo que era Credit Suisse esa posición y bueno nos tocó tomar una pérdida de 50% pero bueno mejor que una pérdida de 87% pues ni hablar o sea quién sabe en dónde va a acabar este Credit Suisse pero pues no entiendo por qué no está yéndose al punto donde ya accedieron que se iban a vender o sea la noticia literalmente nos dice que si y UBS está a la alza 6% arriba hoy claramente porque está adquiriendo una cartera de clientes gigantesca que pues tiene todo el sentido del mundo pero vamos a ver qué está pasando ya con el mercado el Nasdaq está cayendo .2% el Dow Jones está arriba .5% el S&P está arriba .26% el VIX va un poco al alza pero bastante plano y bueno Credit Suisse parece que se está recuperando o sea cómo está ahora en 97 centavos en vez de 93 o sea bueno qué increíble no tengo no podemos vender desde México es festivo aquí no puede ser marco si cierto es festivo en México pero bueno los mercados americanos se abren no entiendo por qué no puedes vender ahí que pienso de Affirm la fiente con sus tasas bajas eso está destruyendo Affirm a Klarna y demás o sea estas subidas de tasa los han han destruido su negocio están balados una fracción de donde estaban hace un año y pues ni hablar no puedo creer que Credit Suisse sigue subiendo ya está en 99 centavos ok increíble pero bueno Aarón sí sí ya vendí o sea el primer día no le veo el punto de seguir esperando a ver en qué momento llegamos a lo que nos da UBS porque pues ya ni hablar pero bueno si esperaste pues mínimo vas a generar 6 centavos más o 5% más de donde yo vendí y bueno increíble increíble pues bueno con la subida de tasas qué sector veo como el más afectado bienes raíces bienes raíces es el sector más afectado sin duda y bueno la banca claramente los bancos son los que más han estado afectados y por ende hemos visto esta crisis bancaria por el mal manejo de riesgo sobre las tasas que tenían y eso pues está claro pero las bienes raíces han visto una baja en movimiento tremendo las bienes raíces comerciales están en aún peor situación o sea las bienes raíces son el mercado que más está en problemas honestamente para mi gusto con esta subida de tasas de invisible hand está totalmente definido y manipulado anteriormente si es posible de coin victor cuando pienso comenzar mi dollar cost average en bitcoin este honestamente no sé no sé cuándo voy a empezar a invertir en bitcoin o sea yo soy más de invertir en tradicionales o sea si he invertido en bitcoin varias veces ahorita no estoy metido nada en cripto para nada pero pero pues en algún momento obviamente tocará volver a entrar pero vamos a ver qué nos dice Bloomberg el día de hoy obviamente hablando de Credit Suisse y UBS ok ya lo hablamos bond wipeout los holders de los bonos más riesgosos de Credit Suisse que son hasta 17 mil millones de dólares van a perder completamente todo su dinero porque UBS está comprando nada más el valor de equity no está comprando los bonos malos de Credit Suisse y los tenedores de esos bonos simplemente se van a quedar sin lana qué triste fallout todo el mundo especulando qué va a pasar esta semana y pues es increíble cómo está en un dólar con tres centavos la acción de Credit Suisse cuando ya accedieron a venderse en 27 centavos y pues ahí va hacia abajo al parecer ya está en un dólar con dos centavos bueno es momento de entrar en acciones de tecnología conviene esperar un poco más PinDuoDuo está bajo 18% wow qué le habrá pasado a PinDuoDuo a ver wow sí 18% abajo ah reportaron su reporte de ingresos esta semana y están por debajo de las expectativas wow qué duro reportaron ingresos muy por debajo de las expectativas diciendo que los consumidores chinos están gastando menos de lo esperado con ahora sí que pues esperando una recesión y demás la gente está un poco más cautelosa y sus acciones están abajo 18% en el día ouch qué loco es lo que PinDuoDuo de todas las acciones chinas había sido la que mejor rendimiento había tenido en el último año bueno desde que empezó el año más bien como veo a Rivian los veo sólidos pero pero pues inciertos su futuro o sea al final lo que sí tiene Rivian es que tiene ese contrato con Amazon para venderle más de 100.000 camionetas eléctricas para sus deliveries también tienen dos coches muy sólidos y ya tienen sus líneas de producción listas lo que tienen que demostrar es que pueden llegar a ese punto de crecimiento en producción y en ventas y ver ese flujo crecer y pues lo tienen que demostrar o sea al final ya ya es suficiente tiempo de estar nada más esperando en a ver qué nos dicen a ver qué pasa pero nada Andrés qué pasa si no vendes tu posición en Credit Suisse pues cada 22 acciones que tengas se van a volver una acción de UBS 22.2 una cosa así o 22.1 es lo que van a hacer el switch a una o sea se vuelven una acción de UBS porque básicamente los están absorbiendo pero si UBS completamente va a la alza vamos a ver qué más nos están diciendo los mercados por acá Ukraine falsa justificación de la destrucción de la de gas natural gas ok quién más está a la baja aparte de Credit Suisse obviamente First Republic Bank continúa su caída libre con 14% abajo pin duoduo 18% abajo este es que sí First Republic Bank con todo que ha recibido el bien recibió 30 mil millones de dólares del Fed pero recuerden digo no del Fed de otros bancos pero cuando recibes dinero de otros bancos así realmente lo que está pasando es que esos otros bancos intercambiaron esos bonos de cero de tasa cero al Fed y ese dinero que reciben de liquidez se lo están dando como préstamo a First Republic Bank o sea es básicamente lo mismo es el Fed haciendo un mayor rescate de First Republic Bank que ya les habían dado 40 mil millones de dólares ahora otros 30 mil y aún así siguen en caída libre o sea no sé qué tanto más puedan caer es algo increíble y al alza New York Community Bank porque es el banco que está comprando los activos de Signature Bank entonces la acción está arriba 33% pues sí van a tener todos los activos de Signature sin tener que haber hecho nada pues sí entendido Foot Locker por alguna razón está arriba 5% el staple de consumo de zapatos y de tenis increíble Facebook o sea se meta está arriba 1% y AMC continúa su caída libre está bajo 2% el día de hoy pobre AMC o sea ya votaron lo platicaron la semana pasada para unificar las acciones las acciones que crearon como dividendo especial nos van a regresar a hacer acciones comunes pero bueno esta semana Francisco lo mejor es manitas arriba sí muy posiblemente vamos a ver qué pasa todo el mundo está especulando a lo que viene para el miércoles con Jerome Powell a ver qué nos va a decir pero pues yo estimo que si van a subir las tasas 25 puntos no creo que vayan a ser tan agresivos con los 50 puntos que se estaba platicando pero 25 es muy posible muy probable y pues bueno con eso nos voy a dejar señores nos vemos el día de mañana vamos a ver qué pasa el día de hoy va todo al parecer sigue yendo para arriba excepto las empresas de tecnología que van a la baja .2% pero bueno señores nos vemos y quédense gracias por unirse .